muy buenas amigos y amigas de tortoise garden por fin termine el acuaterrario de la rinoclemis puctularia acordaros que necesita de 30 a 40 centímetros de profundidad y ahí los tiene 100 litros ahí va le echo unas caderas su filtro y su bomba de agua por dentro vale ahora si queréis y tenéis tiempo os podéis quedar a ver el montaje bueno amigos amigas espero que esto que estáis viendo os guste y si os quedáis un poquito más seguramente os guste todo un poquito más hola buenos días vamos a ver si terminamos ya el terrario para la rinoclemis puctularia ya viste ayer como quedó si así es y le añadiremos en el hecho una plantita de cinta muchas cortezas de coco calor híbridas vale y si veis lo que he hecho es aquí una rampa allí una rampita vale nada pues ahora vamos a ponerle unas piedras adornarlo un poquito para que cuando salgas a agarrar la piedra nada vamos para allá bueno como viendo la pinta lo va cogiendo veis he puesto unas piedras aquí más grandes y por aquí debajo está lleno de piedras vale piedras gordas y ahora cuando le pase el agua se verán o no pero son piedras vale o sea que está fuerte una rampa y luego todo esto de sustrato vale entonces en este lado tendrá más sustrato para enterrarse y aquí no tendrá nada para enterrarse será piedra vale bueno pues vamos a por un cacharrito que le quiero poner aquí para no poner la comida en el agua un cacharrito se lo llenará de agua cuando le dé de comer y que coma aquí para que no me insurgí el agua del acuaterrario bueno bueno el cacharro y estas piedras las pondré alrededor ya ve como sabe el invento vamos allá bueno ya va quedando medio terminado qué tal os gusta es que no sé si se aprecia bien por el sol aquí la vemos mejor tenemos la rampa separada por esas piedras para intentar no mezclar la corteza de coco con la tierra y que ya vaya a la tierra al agua desde esa rampa vale y duerma pues cerca de esta planta entonces esto lo tenemos que trasladar un poquito más para acá y ya está lo ponemos ahí en medio aquí así que para que dé el calor aquí en medio vale y ella que elijan moverse para allá para acá es el cacharrito que se ha comentado si puede haber sido otro color una rosita pero el otro la verde pistacho entonces no sé cuál iba a quedar mejor en el caso que esto se puede cambiar en cualquier momento y a lo mejor no funciona porque mi idea es esa dejar los trozos de pan al pienso el pescado que le eche o lo que le eche dejárselo aquí y así no me ensucie el agua de dentro vale cuando yo voy a echar de comer leyenda de esto y le meto el pienso le medio lo que sea y se acostumbra a comer así después una planta de cinta y se puede recoger veis hay como dos niveles esas piedrotas también por el camino para que le hagan una mitad natural luego tenemos el hecho este colgando fuera del depósito del agua para cuando lo veremos no caiga en el agua y ahí parece que es el sitio donde mejor queda he dicho parece eso se puede cambiar en cualquier momento y a ver qué pasa qué reacción hace nuestra amiga la punto a ver si le gusta no le gusta a ver qué dice ella aún puedo aumentar un poquito y más de tierra veis hasta qué esta roca me lo dejen más que nada para que no se mezcle la corteza de coco con el agua veis ahí le he puesto todo otro pedrusco y piedras también para que no entre por ahí y si entra por ahí que se deje la corteza de coco y un pequeño escalón para que siempre intente entrar por ahí que no tiene ningún escalón bueno ya esto va cogiendo más color falta ordenar los cables programadores pero el colorcito ya lo va teniendo vale el echado agua fría por lo tanto el agua estará helado helada y he subido el el termostato a 32 para de caliente antes pero aún así entre una botellita de agua hirviendo que se la vamos a echar ahora mismo y dos botellas agua hirviendo vamos a por la tercera y yo creo que sea suficiente con eso y el calentador puesto lo pondré a su temperatura no sea que me raye y se me olvide a 32 lo pondré a 28 vamos a por otra bueno pues creo que ya está bien está el agua más bien fría que tibia pero bueno tú lo haría verá vamos a ponerle aquí un acceso y luego vendremos a ampliar los cables y ponerle sus temporizadores que tal va gustando bueno ya hemos recogido un poquito los cables bueno ya hemos recogido un poquito los cables vale un poquito por ahora ahora lo voy a ir a poner los programadores ahora por el momento lo dejo todo tal cual vale y vamos a ver la imagen esta es la escalera que le he puesto de madera para que pueda entrar y salir y nada más vamos a soltar a Puktu y a ver qué reacción hace y mira me gusta ya está hasta las narices del agua imagino que debería pisar tierra firme en algún momento y nada las primeras imágenes de Puktu entrando en el terráreo vale fijaros queda bastante trozo para que ella pueda escapar hacia arriba esperemos que no salga como súper quinos ternón y nada aquí tenemos la parte de coco corteza de coco y ella ahora mismo está en la tierra en la rampita que le he hecho para eso para que no llenen de corteza de coco ni nada esto el agua sigue fría por lo tanto la dejaremos que se mete allá cuando quiera la unidad de calor está enchufada vale le podemos enseñar a Puktu que tiene una parte de coco vale también el Puktu pero nada ella se va a la otra bueno pues nada creo que ya sabe que el agua está fresquita vamos a ver si se adentra en el agua un poco flipando observándolo todo vamos a ver si 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 y 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 lo que tiene sitio suficiente como para pasar el invierno bueno y nos veremos todos los días para el papel veo que no sale muy bien que no es muy ágil pero bueno de las poco a poco intentando salir o algo no sé madre mía como le está costando salir ahí va y 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